¡Video! 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 Ya llegó por quién lloraban. ¡Chiquetas! Os pido mucha atención, porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de... Que paso. Es rojo. Algo anda mal. Confían en mí. Por qué rojo? Oye, me lo pruebas y me lo sostienes. Yo no soy. Eso diría un impostor. Si eres tú rojo. Si no es Mack Boatl. ¡MWUW! ¡Huy, un clásico! Oh, si no este, votamos. Wey, no. Eso no me lo esperaba. Cinco minutos después. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pasa, morado? ¿Qué le pasa a ese estúpido? Es celeste, confía en mí para ganar. ¡Es hacker! ¡Es hacker! El morado es hacker. Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo. ¿Cómo sabe que soy el impostor? ¡Ja, ja, se mamó! Ja, 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 se delató solo. Tú mismo lo aceptas, voten al celeste, ja, ja, ja. ¿Eres tonto o algo así? Deberíamos aprovechar, Shaggy. Morado, ¿cuál es el otro? A eso se le llama estrategia. Es el verde claro. Yo no soy. ¿Fueras idiota o te parió un teletubi? No el otro verde equisbe. ¿Lo logré? ¿Lo logró, señor? Lo logré, lo logró, lo logré. ¡Sí! ¡Sí! ¡Se habla! ¡Lo habla! ¡Arman los putazos! ¡Es hora de pelear! Bien pensado, Woody. ¡Al permiso! ¡Te vamos a destrozar las nalgas! ¡Mátelo! ¡Ay, qué golpe! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Eres ciego, Mcfly Dios bendito Mátalo Muy siempre en los dos Sí Unos momentos después Podría ser el fin del hombre araño No sé cómo llegó ahí No se siente como una victoria Chiste, ¿Qué hace Thor en su cumpleaños? Come torte aquí Muy original, muy muy original ¿Qué? ¿Qué pasa? Un chistecito para empezar bien Ok, pues suelta ¿Darry qué eres tú? No Haré como que no vi eso ¿Qué come Thor en su cumpleaños? Esa es una excelente pregunta Come una torte aquí Funado por Bobo ¿Por qué? Amarillo fune No, ya valió mal Es Darek Nos descubrió Darek Es que soy popular Darek Me descubrieron, no sé cómo pero me descubrieron No soy Darek No amigo No Eso diría el verdadero Darek En eso tienes toda la razón Sí, es Darek Pues sí güey, no mames que no ves Vótenme Mira el tamaño de esas bolas Skip Sí Entonces Skip Es mi día de suerte Y así se inicia la guerra A trabajar Oh, pobrecito Corre, no mires atrás No sé cómo llegó ahí Mátalo Correle gordo Correle gordo Correle gordo Correle gordo ¿Tienes miedo? Un poco ¿Dónde? ¿Dónde? Esa es una excelente pregunta Fui yo Ajaja Ajaja Ay, pero qué idiota Azul Ja Ví la oportunidad Y lo usé Ok Paire Pobrecillo Unos momentos de sp.. Ahora quiero que estéis bien atentos a lo que vais a ver Mikez No, fuera Impulso de i pursuit ¡Un repremio doble! ¡Ja, ja, se mamo! ¡Por, por... ¡Yo lo siento, pero me tengo que reír! Yo lo siento. ¿Dónde? En él la espでも. Murieron dos equis de... Uno es vino. ¿Qué? Entonces vino... ¿Tiene lógica? ¡Noooooo! Mucho, mucho mas tarde. ¡Mátalo! ¡Ay, que fácil! ¿Qué pasa? Es el verde, si no es me votan a mí ¡Un clásico! O si no es te votamos O votemos al verde O verde Eso no debió haber pasado Y caminando después Era el otro verde culiados ¡Venga a tu madre! ¿Solo el bondes o qué? ¡Sí, pero no grites! No dijiste el color equis ¡Ca ca 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 ca! ¡Ya cabronable bien! No dijiste cuál de los dos verdes ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Se mamaron Efectivamente, se mamó Se pasaron de tontos ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡Saquén al verde! ¡Ca ca ca! Pero hey, las risas no faltaron, ¿eh? Chiste, si Santa hace los juguetes en Polo Norte ¿Por qué dice mame en China? Esa es una excelente pregunta Y no sé qué contestarte ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Estoy agarrando señal, carnal! Tengo una pregunta Es para una tarea De santología Diga ¿Qué paso? Si te ayudaremos ¡Qué agradable sujeto! Si Santa hace los juguetes en el Polo Norte ¿Por qué dice mame en China? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Esas preguntas no me dejan dormir en la noche ¿Por qué creen? Un porque tienen COVID los juguetes ¿Qué? Eres un enfermo, amigo Un saludito enorme a estas personitas hermosas Y si tú quieres que te saludes Solo suscríbete y comenta Todo mi entrenamiento Preparándome para este momento Unos momentos después No habrá piedad Solo porque eres mujer Supondré que eres hombre ¡Májalo! ¡Miren! ¡Se murió! ¡Májalo! ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡Más vivió nada! ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! ¿Dónde? Hay que tener un poco de discreción, ¿no? Soy yo ¿Qué? Soy yo, Kunenme ¿Qué le pasa a ese estúpido? Lo siento No puedo matar a nadie ¡Ay! ¿No es tierno? Murió de la forma más macha posible La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio Dos horas después ¡Paprenmiso! No empieces sin mí Ni tú sin mí ¡Imbécil! ¡Ayúdame! ¡Ay, me quiero ver! ¡Lo logró! ¡Corre, Eddy! ¡Corre! ¡Paprenmiso! Eso no me lo esperaba Vi la oportunidad Y lo usé Hagamos una buena pelea limpia Y que gane el mejor hombre Morado Salió de la alcantarilla ¡Ese sí es un buen argumento! Es azul y uno más Soy ingeniero Papi Osbi ¡Los descubrió! Es morado Dijo que es ingeniero A mí me vale verga Es morado Salió y mató Ok ¡Nos momentos después! ¡Ay, ya valió madre! ¡Oh, shit! ¡Here we go again! Supongo que era algo que tenía que pasar Se acabó ¡Oh, yeah, we could fly so high! So high You And I won't let this moment Pass us by Pass us by I won't let this moment pass us by I won't let this moment pass us by